Ok chicos, 6 de la tarde con 28 minutos el día de mañana en el Estadio Víctor Jara ex Estadio Chile se va a presentar el grupo español de Hip Hop que era nación Bueno, ayer estuvimos conversando con ellos en una entrevista que a nuestro programa y por supuesto nos metieron a estar hoy con nosotros acá en el estudio tocando para toda la gente que está acá en el Subriman Sur 15 en el barrio de Lla Vista por supuesto los estudios del día directa señoras y señores quiero que reciban con un fuerte aplauso desde España acá en nuestro país Bien, cansado de mirar la tele y de no ver nada me dirijo a la ventana y fijo un punto con la mirada es la hora en que todos los gatos parecen pardos la hora en que mi bienestar la mido en decibelios mirarlos a ellos tan contentos montando cotarros marcando vuelta rápida entre edificio con sus carros hasta un despino a una rueda haciendo estragos la vecina y la basura le gritan degenerados pelotas y niños jugando a ambos lados el camello hace el agosto y es que este año le faltan gramos esbásticas y tac se reparten a aquella pared donde está la cancha de básquet que nos tenían que hacer un par que han hecho sin una jodida farola dichosos gatos pardos en el disfrutan ahora ¡Apre! ¡Les vas a dar buena mierda! ¡Hasta oveña! ¡Santiago! ¡Claro que sí! ¡Tengo algo para vosotros! super mamoneo en este round sin trofeos, solo skills mente ágil, flow sutil héroes del underground en la cuerda floja andamos de cojones y ovarios fardamos menos rollos, hacen falta más pollos con actitud y competición entre ellos conectados manteniendo observadores pillados que sepan de verdad quién hace ruido ahí fuera no son ellos de vuelta estamos como un yo-yo putas como un yayo esto es real, nunca fue un ensayo que nos parta un rayo el día que esto se vaya a pique multinacionales no moverán el meñique así que rollo brico hagamos algo grande y propio que se salga como un periscopio que ya habrá tiempo de cambiar rap por pesos pero jamás comiendo rabos estamos ahí están ¿tienes algo para mí metro? tengo algo pero no es tan bueno como lo tuyo esto es superhéroes del underground la furia me metí en un wallman sus ritmos me calman en los cascos sonaban raps en plan method man patrullé esquivando atascos entre caras de asco y rasgos de frustración vi bloques de acero alzarse en duelo hasta el cielo tubos de plástico a ras de suelo sustancias tóxicas en bolsas de plástico un vagabundo las sacó después las mástico números con rostro avanzan sin rumbo un poco más muertos cada segundo a por la pasta el ritmo lo impone el crono desde que el hombre ya dejó de hacer el mono sonó el tono de un móvil un zombi en corbata y portátil bajó de un automóvil conozco bien lo que sucede ya que la calle fue mi sede esto es la furia pero nación en el sitio con su joyer santiago pero nación 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga Chile! ¡Ruido! ¡Vamos esto! Oye, yo quiero invitar a los chicos, por favor vengan para que pasemos rápidamente el dato de lo que va a ser la tolata del día de mañana a las 20, 30 o 30 horas. ¿Dónde? En el Estadio Víctor Jara ex-Chile, maestro. ¿Cómo le va? Ya, pues invitamos a toda la gente, por favor. Ahí está, con el micrófono a toda la gente que está en su casa, invitándolo para que vayan. La entrada va a gastar 5.000 pesos, no se lo pueden perder en el Estadio Chile ex-Víctor Jara el día de mañana, 10 de las 20 horas. Y el domingo, en Coquimbo. Perfecto, esto va a ser del Estadio Techado. Bueno, no sabemos el sitio ni nada, sabemos que es Coquimbo, no conocemos nada. El Estadio Techado. Techado, Techado de menos, Hip Hop en Chile. Perfecto, señoras y señales, quiero que reciban con un fuerte aplauso aquí en el estudio, a los señores del Estadio Nación. Bueno, vamos a hacerlo guapo. E-Metro, E-APRE, E-J, vamos a hacerlo guapo. Para Santiago, Chile, Coquimbo, todo el país. Siempre rigurosísimo directo. Ahí tenemos a Soyez, que ha tenido que ir corriendo a buscar con un taxi las bases que no las había traído este hombre. Para estar aquí. T-Tonky salsa mía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Venga! Estos laterales huevos. Son laterales huevos. Son laterales huevos. Para esta gente. Vamos a hacerlo todos. Sí. Llego las manos en el aire. Gol. Estimula. Ni voz. No estimula. Hip-hopondo en España. Lula. Como si ETA no hubiese mandado una bomba en un paquete. ¡Buuu! Así está yo el hip-hop en mi cara a los 17. En cuatro días el instituto echa a perder. Fui la viva imagen de cualquier tipo y amater. Y ahora, no sigo el curso ordinario de la vida cotidiana. De entrada me echo un hueco guapo en el panorama. Tomo relevo al roque al foco. Mi actitud lleno de bloque en bloque y de grupa, grupa. Yo ahora no pardo de ropa. Ni busco parlopa. Solo busco al grupo de la capa que arropa. Mamá, un consejo. Geronación en mi sopa. Quiero ser gran MC. Mejor persona zona. Es lo que suega. Aquí en Santiago la panabuena. Mi hermano suena. Así. Canto como hablo claro. Siempre acento castellano. No me suena si no suenas como en mi barrio. No lleno estadios. Lo salgo en la radio más. No hay niñas que escriban mi nombre. En sus diarios. Bien, vivos y distantes. Con cara de rudos. Veo un cinza remangado. Fumando puros. Será que fumar a manos es apoyar al pueblo cubano. Yo lo que veo es en TV el rollo americano. Fiel, fiel. Como el maestro azul y brillo. Mal. No soy el jefe. Ni soy el partillo. Ahora alzó la voz. Como la montaña al castillo. Y desde chiquillo. Dale rimas. Con las castillos. Ahora todos vamos a hacer el suelo. Con las pirámites. Super. Super. Como a Gerona en el mapa de eso me ocupo. Mi rapa tipa tu pandilla como terapia de grupo. Te estimula. Mi voz lo estipula. Hip Hopondo en España rula. Como a Gerona en el mapa de eso me ocupo. Te rapa tipa tu pandilla como terapia de grupo. Te estimula. Mi voz lo estipula. Hip Hopondo en España rula. Me declaro en mis inicios. Exito igual a sacrificios. Beneficios. Beneficios. Llegan. Con maestría en oficio. De mientras. Adicto con verbal. Peñoneo. Líricos. Carteo. Meneo. Como llamar. Eliceo. Como teo. 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 Activo. Resortes para cambiar reglas en el juego. Oh oh. Antes eran ocho y ahora con uno. Basta. Para sentir vergüenza ajena de él. Obstinados en formar parte de realidad. De la señorita Pepi. Echemos con Pepi en este carnaval. Con sus millonarios y cubatas de agua mineral. Ex cáncer. Ahí está. Vigo para España. Encuento ideas de autodeterminación. Y no una cómica punción para este arte. Vamos a ver. Stop. Punto y aparte. Haz lo que te va. Buen titulo. Para la película. De cada función. No habrá más. No una clonación. Luces, cámara, acción. Actitud real. No ficción. Ante toda autenticidad. Nunca imitación. Evolución. Cuando ves que tienes delante maestro barsante. Tú decides. ¿Para qué estás en esto? Buscando respuestas. Preguntas. Practicaras. Descublas juntas. Y por día mientras puedas. Te apuntas. Te apuntas. Te apuntas. Como a Gerona en el mapa de sodio cupo. Me rapa tipo a tu pandilla como terapia de grupo. Te estimula. Mi voz lo estipula. Hip copondo en España. Rula. Como a Gerona en el mapa de sodio cupo. Me rapa tipo a tu pandilla como terapia de grupo. Te estimula. Mi voz lo estipula. Hip copondo en España. Rula. Pon el cassette. Exprime mi jugo y cama tu sed. Sube mi rap a tope esparto en nuestros vlogs por internet. Y que se sepa. Viene hablando de fetas ni escopetas. Gerona ha sido encasilló más de mil maquetas. Los que en Gerona van diciendo que ya no valgo. Oh oh. Agarro un micro y los pongo a caldo. A ver. ¿Quién te abrió las puertas con su maestra y su voz? Y pa'l que vaya de maestrillo. ¿Quién fue su tutor? ¿Quién? ¿Quién fue su tutor? Sin la apatía. ¿Qué pasa? Este soy Ev. Que a muchos ya les gustaría. Hace mix. Mientras en el paro se amontonan guitarristas. Nos falta personal en los techniques. Tengo un estilo sencillo pero eficaz. Muchos que hablan de su rima. El metro de paz. Mientras. En Francia triunfa si eres bueno si das miedo. Prefiero ganarme a la peña usando el primer criterio. Aquí en España donde el rap es una guasa. Chavales subiendo a la tarima como Pedro por su casa. Profanando el territorio. Los ve. Pasaron 5 años antes de probarlo por primera vez. Ves. 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 Nadie reacciona, nadie se queja, la libertad es el espacio que hay entre reja y reja, también llamada estado del bienestar, moraleja, la televisión nos maneja. ¿Re quién por quién? Por los que van a morir, por ti y por mí, por ti y por mí, por ti y por mí, por ti y por mí. Me torturan en la feria, con tanto tonto suelto gano el PP, ahora despido libre y a la calle de un punta fiel, la peña no se queja, el diálogo se aleja, moraleja, la televisión nos maneja. Si existe Dios, me mando al infierno, porque un poco más al sur nunca ven pan tierno, puras viviendo como Rockefeller, su showman número uno, el padre afén. Hay maravilloso, Sancho y yo, chungos de clero italiano, conexión con la mafia y el vaticano, uno va de víctima y el otro, camela, ya sabes, de las naciones de los pez y mansela. Sabéis lo que hay que hacer, usar el coco, ¿por qué? Ahora manda el loco, y nunca más el genio. Eutanasia en la tierra, para el fin de milenio. Improvisando finales como siempre Geronación Esto es como una fiesta y aquí está Así sale, nunca más saldrá igual Nunca más saldrá igual Cuando Geronación hace una cosa nunca Ni nosotros sabemos cómo acabará Ni mejor ni peor, siempre ¿Os ha gustado Soyez? ¿Os ha gustado Soyez? Porque hoy el DJ se lo curró ¿Cómo, cómo? Ahí arriba van a preparar una base, espero Porque hoy el DJ se lo curró Vamos a mover el culo Mira esos pompis Toda la gente de espalda, de espalda De espalda, enseñando el pompis Hip hop junkies, a pelo pompis Lanzar los brindis, buscar los pompis Para cenar y con el hop Porque hoy el DJ se lo curró Hip hop junkies, hacerlo funky Lanzar los brindis, buscar los compis Manos al aire con el oh, oh Porque hoy el DJ se lo curró Uno pa' mi grupo Dos pa' el DJ Sermoneo a la peña como el Opus Dei Tres, pa' dinto cable, metro, helio, net Cuatro, pa' que esperanza, guirre, no se haga un don Me aburro en el curro, escribo versos cínicos Más solo que una cola de cromos De políticos, mueve el culo Los viejos pa' visila, agárralo Si lo pillas, se disfruta la tenta La pica lo voy a hacer que se pique en mí Llegó la reina, que va a ser un rebote con sí El acuario te da lo necesario Y lo remata el Sagitario La fiesta está súper gorda Yo controlo un mazo Lleno el micrófono, soy el bombazo Traigo el buen plástico en los técnicos Y desmarco tus hits con mis beats Música, no Yo agarro un loop y los sampleo Me cago en Dover y el sol feo Rapeo Sobre el que me da buen rollo, llave Y de la mili pa' este porque me daba el rojo Entre tanto, tonto, musical, disparate Generación, travesuras como tiki-sap Llegó el colocón, cérate, así que siéntate No hay rebote, cada frase que sumate Combate, en la tarima, nunca afuera Toca madera, en mi prenda, no hay barrera Tu verás, espabila, más que luego dirás Que mi rimase de los jordes mangas Hip Hop Yonkis, hacen los punky Hazan los brindis, buscan los copes Manos al aire con el oh, oh Porque hoy el DJ se lo curró Hip Hop Yonkis, hacen los punky Hazan los brindis, buscan los copes Manos al aire con el oh, oh Porque hoy el DJ se lo curró Alguien dijo comercial porque gozo Sobre una base que pega como poli Y así en Carabobo, pues no Ahora es justo como borrarte del mapa Escucha y analiza mi caca, la A, la P La R forman un combinado Y les igualan si al cuadrado La formuló Einstein Como esta, cien frases más gordas Que campanas, el viste Ey, hombre, no te flipes Mi rap coloca más que ni Jack City, el speaker Papeles despierten, otros polvo muerden Van y tienen y ahora Metro le resuelta lo que quieren Ey, 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 ey ¿Qué pasa? El micrófono pesa Metro está hablando, soy el perro de la mesa Repartiendo, pum, en un vis-a-vis Si mi rap fuera graffiti, solo haría master beat La peña sabe que el metro se sale Te pongo más cachota que leyendo el ballet Vente a Miquel y te enseño un baúl Donde guardo versos que tienen su... Llega el 1, 2, 3, si me que ves Aquí reparto un bópalos pa'l congreso Para ellos jamás un beso, llámame Soso La política, paso, paso No hay descanso en la pista El gang se hace Pero no merece el que se oigan a la suerte Representa el papel que la vida te ofrece O embúdese cuando mi gente enloquece Coge la M, la E Añade la T Redondea con la R, la O Soy el maestro en el centro del departamento Se cae con el control del micrófono Hip-hop, chonkis, hacerlo, compis Ya están los gris, ya están los compis Manos a la air con el O, O Porque hoy el DJ se lo curó Hip-hop, chonkis, hacerlo, compis Lanzar los gris, discusar los compis Manos a la air con el O, O Porque hoy el DJ se lo curó Con la A, A Venga va, con la E, E Pal DJ, con la O, O Muévelo Porque hoy el DJ se lo curó Con la A, A Venga va, con la E, E Pal DJ, con la O, O Muévelo Porque hoy el DJ se lo curó No nací en el front, si dan col, si Mi color no sé, cano en mi cuartelón Pero tengo fe en lo que hago como la tengo en Gero Nación Voy, que es almas hippie, hippie baila mi Boogie Boogie Mi rap ultra diabólico, llamadme Chupito El tan puro que podría subir la nube Clinton Si me salgo más con la polla de Clinton Aviso al MC, al B-Boy, al Breaker Si vas a espantar, va a ser de tu triste hambre Y iré escuchando mi rap, te disparas Con el metro Y tú no paras A con el A, 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 A con el Uruan Y tú no paras En Santiago Y tú no paras El coquismo Y tú no paras En Luz Y tú no paras Haciendolo Y tú no paras Con el FIAT Y tú no paras Si, a que esto fuera de la nación 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 Haciendolo Hasta mañana Nos vemos ¡Po, po, po! Porque hoy el DJ se lo curó Oye, yo Le pido un aplauso nuevamente señores Para que quieran hacer una cana Suscríbete para esto, por favor Acá, acá, acá Además, las felicitaciones Cuidado por estar acá Cómo matan los directos Cómo matan los directos Señoras y señores Quiero recordarles la invitación Para que vayan el día de mañana Por supuesto ¡Oh, me lo che! El día ¿Cuál es la fiesta? Bueno, 27 de diciembre Señoras y señores El estadio Víctor Jara Ex-estadio Chile Por supuesto Para que vayan a ver a la banda Gira Nación Quiero a los ganadores Bueno, entrar Para que vayan a ver el concierto Doble para Margarita León Para las entradas Sobre los premios de GUR Para Pamela Vera Y Arturo Barrasa Y, pues, ¿qué se van los conejos? Ah, Cristian Arevalo Con el Ídalo Maestro ¿Conformes? Te hemos escuchado perfectamente ¿Eh? Todo bien Tendremos más Me parece, me parece Señoras y señores Por favor, nuevamente Un aplauso para que nos suene acá En nuestro estudio Yo me voy para allá Porque quiero despedir Quiero despedir a la gente Con lo que es el nuevo Motorola T193 El único con banda ancha móvil Sígueme en la cámara Hacemos la cortísima Aquí está el micrófono Eso pues Oye, lo pueden solamente Encontrar en las Tiendas Entre el PCS Porque viene con banda ancha móvil Viene con el vibrador En fin Un montón de cosas increíbles El nuevo Motorola T193 Señoras y señores Eh, quiero agradecer Por supuesto a JJO Que la tienda que me viste Esta camisa Estos pantalones Estos pantalones En fin Son JJO Así que ya lo saben En las mejores tiendas Del país Señoras y señores Eh, sería todo por hoy Nos vemos el día De mañana Desde las 5 de la tarde Que les vaya muy Pero muy bien No se pierdan la repetición Hoy en la noche ¿Qué me decían? Más ¿Qué más? Ah, yo iba a leer un mes Bueno, se me resitó el computer Así que ellos Recuerden mañana Vamos a seguir regalando entradas Un montón de entradas tenemos El Retic Party Bueno, un montón de cosas Nos vemos mañana A las 5 de la tarde Que les vaya bien Cuídense Subo para el FP de Monty Liddy Que veo Hora del recreo Es hora del trapicheo El mundo da vueltas Y yo me tambaleo Me agarro un micro Jaleo Y armo el jaleo Ahora guerrillan Si suenan Radio 3 Vive cartas El teléfono No para Y jode mi entremes Llevo pantalones Anchos de 6 bolsillos Juegan palmo De tezano Bajo los tobillos Esto es talento En mi secta Cumba Ya es copiarme Al cuento Y ahora apartense Que aprende Armando El ritmo De su coche En el bloque Me siento el rey Enga Modifico y en roque Y ahora se enfoque Tu mamá enloquece Con el temble Que del toque De bataca Que suena Vía directa Es una presentación